Vamos a ver qué está pasando en este sector. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá la gendarmería, se pone... Ahí está, se está acomodando. En este momento, se está acomodando para despejar la avenida Rivadavia. Fíjate que están espalda con espalda. Por un lado, la gendarmería, y a las espaldas de ellos, efectivos de la Policía Federal. Las dos fuerzas están por avanzar en forma simultánea para despejar a la gente que está tanto en la avenida Rivadavia como la que está en la avenida Callao. Estamos a la altura de Entre Ríos también. Esta es la situación. Nosotros veíamos que esto podía suceder, lo estábamos anticipando. Es mucha, mucha la cantidad de gente. Esto por ahí se podría haber evitado haciendo un operativo de tránsito, un control de tránsito, cortando las calles y las avenidas a varias cuadras para que los manifestantes no puedan llegar hasta aquí, hasta el Congreso. Y ahora, fíjate, mirá cómo se acomoda. Cuidado, Alejandro. Cuidado, Alejandro. Correte. A ver, me voy a correr. Me voy a correr porque ellos están acá, están recibiendo órdenes, están espalda con espalda. Eso me llama la atención. Fíjate las dos fuerzas, una apuntando para un sector y la otra a la espalda, la Policía Federal, hacia el otro sector. Lo que yo veo acá es que van a formar o van a actuar en forma simultánea y van a comenzar a avanzar para ir despejando la zona. Alejandro. Ahí está. Sí, Claudio. No, no. Te escucho. Hay una formación. ¿Sobre qué calle está la formación que quieren despejar la gente? ¿El tránsito de qué calle quieren tratar de habilitar? Si es que avanzan. Todavía no están avanzando. Pero hay una formación para avanzar y liberarla a la calle. ¿Cuál es la calle? La avenida Rivadavia. Rivadavia a la altura de Callao. Está cortada toda Rivadavia. Así que por eso evidentemente... Rivadavia a la altura de Callao. Para el lado de atrás, para el lado del Congreso, para el lado de atrás, de Comate de los Pozos, eso iba a estar cortado ya por el gobierno de la ciudad. Rivadavia, para el otro lado, es la paralela... ¿Cuál sería la primera? Romina, ayúdame. Rodríguez Peña. Ah, Rodríguez Peña para el otro lado. Rivadavia para Rodríguez Peña es el lateral de la plaza. ¿Es ahí donde quieren desalojar el lateral de la plaza? Me parece que para el combate de los Pozos. Acá estamos viendo que la Gendarmería está apuntando para despejar lo que es la avenida Rivadavia hacia la zona de 11. Mirá. Hacia la zona de 11. Y la Policía Federal hacia la zona de Congreso. Así que están esperando una orden. La gente está pacífica igual. Acá hay gente grande. Veíamos muchas personas con bastones. Ansios. Sí, 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 sí. Es que acá en este sector no hay prácticamente gremios. Son gente... Espera, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicimos? ¿Ya me pegaste en la cámara? No tienes vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, es rápido. Hoy si quiere... Hoy si quiere hacer un gesto a mí y que la gente tope la derecha.